Tu vengo eres quina pa' pasarla a trabajar Y tengo una visita con una cabita atrás Me dice el verde rojo, yo no sé por qué será Yo pinto mis caballitos y mis pechas natas Y la gente me dice... ¿Por qué no estás grabando? ¿Estás grabando Pinto? No, maestra No es cierto maestra